¿Estás soñando con tu casa propia? Tecnoconstrucción llega a Concepción del Uruguay. Nuestros asesores estarán realizando entrevistas personalizadas para responder todas tus consultas los días 12, 13 y 14 de agosto en el stand de Tecnoconstrucción ubicado en la Plaza General Francisco Ramírez. Que la próxima mudanza sea tu casa propia. Tenela desde 2.500 pesos mensuales. Accede a la construcción en 6 meses 100% materiales con o sin lote. Financiación propia y real. Tecnoconstrucción. Búscanos en Facebook como Tecnoconstrucción o comunicate al 351-222-4417. Te lo repito, 351-222-4417. Tecnoconstrucción llega a Concepción del Uruguay. Tecnoconstrucción. Te acompañamos en el camino seguro a tu casa. Centro Smith. Gabinetes y consultorios disponibles en alquiler para profesionales y auxiliares de la salud. Centro Smith. Oscar Smith, 87. Teléfono para llamadas o WhatsApp 3442-4041-40. La inmobiliaria más antigua de Entre Ríos, Ramírez... La inmobiliaria más antigua de Entre Ríos, Ramírez Muñoz y compañía, garantiz... Ramírez Muñoz y compañía, la inmobiliaria más antigua de Entre Ríos, garantía en alquileres, ventas, arrendamientos, tasaciones, estudio de mercado, inversiones, construcciones. Alberdi, 511. Teléfono 03442-42-9244 y 156-2984. Dos más tengo. Bueno, si no hay otra, donde van a ver dinero. Inmobiliaria Ramírez Muñoz y compañía, tres generaciones de experiencia en negocios inmobiliarios, urbanizando la ciudad. Tres generaciones de experiencia en negocios inmobiliarios, urbanizando la ciudad. Barrios La Rotonda, San Martín, Libertad, Palermo Chico, Pancho Ramírez, Del Prado, en Villa Las Lomas y Naranjalgers... Eso no lo pongo, bueno, Antonio. Eso no. Borrá. Una pelota de más grande. Claro, pone algo más importante. Vamos con otro. Visite nuestra página web con ofertas de alquileres, ventas de casas, departamentos, terrenos, casaquintas, locales, galpones, depósitos, cocheras, campos y granjas. www.ramiresmuñoz.com.ar Alberti 511, teléfono 4292-44, Concepción del Uruguay. Inmobiliaria Ramírez Muñoz y compañía. Confía sus negocios en Inmobiliaria Ramírez Muñoz y compañía. Somos corredores inmobiliarios matriculados en el colegio bajo la ley 9.739. Nuestra antigüedad, honestidad y el colegio son nuestro respaldo. Inmobiliaria Ramírez Muñoz y compañía. Alberti 511, teléfono 03442, 4292-44 o 1562-0984.